Somos amigos de verdad, buscamos ayuda a crear un mundo de esperanza, de amor y paz, un mundo en el que reine la amistad. Queremos cantar una canción, que salga de nuestro corazón, para que podamos emprender la búsqueda de un nuevo amanecer. Siempre, siempre seguimos, un ideal que al final lograremos alcanzar, tratando de encontrar la verdad de la amistad, la verdad de la amistad. Y es que somos Scouts, somos Scouts, caballeros de fe y de libertad, reunidos por la amistad, protegidos por la hermandad, sabemos que nadie nos detendrá. Es que somos Scouts, somos Scouts, somos como una luz en la oscuridad, y unidos en nuestro afán, de corajar a la guía más, sabemos que nadie nos detendrá.